Oh, te voy a... ¿Pero qué? ¿Yo qué he hecho? ¡No dejas de hacer ruido con los tambores! ¿Y qué problema hay? ¡Me molesta! Y... ¿Y qué más? ¡Y me saca de quicio! ¿Y qué más? ¡Es desagradable! ¿Y qué más? ¡Es detestable! ¡Sí! ¡Es insoportable! ¿Qué? ¡Es intolerable! ¡Sí! ¡Es inaguantable! ¡Adelante! Me escapé a este bosque en busca de tranquilidad Pero este pato condenado no para de tocar Necesito descansar, solo una silla está por favor Pero el pato nunca deja su redoble de tambor He intentado razonar, pero no quiere parar Contamina este bosque con su ruido infernal La batería olvida, déjate aporrear Este ritmo movidito me hace perder la... ¡Cabeza! ¡Vivio, ritmo, ritmo, yuhú! ¡Se me mete por las venas! ¡Eso debería mirártelo a un médico! ¡Y eso también! ¡Hala! A ver si ese pato chiflado puede tocar el tambor sin tambor ¡Viva! ¡Ahhh! ¡Ah! ¿A dónde ha ido? ¡Tamborín! ¡Sal! ¡Sal de donde estés! ¡Ese pato me está tocando como si fuese un tambor! Oye, igual debería empezar a tocar al ritmo de otro tambor. ¡Tamborcito! ¿A dónde has ido? ¡Tamborcito! ¡Estoy aquí, señor pato! ¡Y tengo una sorpresa para ti! ¿Una sorpresa para mí? Sí. Perdón por haberte hablado así. Quiero disculparme. Te he traído... ¡Dinamita! ¡Hala! ¿Es para mí? Dicen que es muy ruidosa. ¡La bomba de las baterías! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Una batería completamente nueva! ¡Pero qué generoso eres! ¿Eh? ¡Un momento! ¡Oye! ¿Qué estás tramando? ¡Ah! ¡No te está ya! ¡Digo, encanta! Creo que tú quieres hacerme daño. ¡Oh, no! ¡Yo nunca te... ¡Pero de verdad esperabas que fuera a tocar esta batería! Sin un taburete, acabaría doliéndome la espalda.